Hola a todos colegas, soy Saencha, estamos de nuevo con Sari no Kuni Himawari no Shoujo. A Touka la han castigado severamente, bueno, la han ampliado las prohibiciones, pero por su parte, Kenichi está convenciendo a Touka para que firme el papelito en el que diga que Kyuko es una buena madre y no la manden a un campo de esos de rehabilitación o lo que sea, ¿no? Y en esa situación estamos. Todavía no termino de entender, igual que todo el mundo que haya llegado a este punto exactamente, qué está ocurriendo, ¿no? Porque hay demasiados secretos aquí, ya que ni si nadie le cuenta nada, que es la polla esto, ¿no? Siendo supuestamente él un ciudadano de primera clase o como lo quieran llamar. En fin, vamos a continuar. Antes de empezar, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. etc. Seguidme en ellos y así no os perderéis nada de mi contenido. Y ahora, vamos al lío. Bueno, también tenéis el botón de miembros del canal, por si me queréis apoyar por esa vía. ¡Cállate ya, Kyukosan! Claro, ya Kenichi está un poco hasta las narices. Dijo mi pequeña amiga hada. Oh, esto fue bastante conveniente. Si dices algo que podría enfadar a la gente, solo tienes que echarle la culpa a las hadas. Lo intentaré con más frecuencia. Y eso viene porque Isono hizo una broma con que le acompañaba una hada invisible. Por cierto, Kyukosan, me estaba pensando en sacar a Touka afuera un rato. ¿Qué me dices? No hay forma de que permita algo como eso. Ah, bueno, es sobre el entrenamiento, verás. Voy a llevarla para encontrarnos con Huzuki-san. Oh, ya veo. Kyukosan pareció entender cómo era la situación. Se veía un poco aliviada. Pero déjalo para mañana. Bueno, vale. El día está a punto de terminar del todo. Touka se acercó a Kyukosan. Mamá, tengo hambre. ¿No has almorzado? Sí, podemos comer juntas. ¿Qué pasa? ¿Te sientes débil? No, Touka. ¿Qué? Kyukosan se forzó a sí misma a volver a una posición recta. No has estudiado lo suficientemente duro, así que no habrá cena para ti esta noche. Oye, eso es un poco anticuado para mi gusto. Mamá, estás actuando un poco rara últimamente. Te golpearé. He aprendido algo de Huzuki-sensei. Él me dijo que, aunque puede ser solo temporal para ello, la violencia es la forma más efectiva para la orientación. Entonces ella se encontró con el viejo cuando estuvo fuera antes. He sido demasiado blanda, tanto como madre y como maestra. Parecía que el viejo le había dado un pequeño sermón. Así que a partir de ahora te educare más duramente. Tú también, Morita-kun. Si ella desobedece una orden, siéntete libre de castigarla sin dudar. Vale. Estaba empezando a sentir que le habían lavado el cerebro. Touka estaba a punto de echarse a llorar. Volvamos a tu habitación. Debes de estar bastante hambrienta. Sí. Anímate. Pero no quería ni siquiera dejarme comer con ella. Me pregunto qué ha pasado con mamá. Parece como si alguien le hubiera pulsado un interruptor o algo así. Y no era un interruptor agradable. ¿Soy realmente tan estúpida? Sí. Es lo que dijo mi pequeña amiga Ada. Ups, este no era el mejor momento para hacer una broma. Bueno, claro, mis puntos de examen son malos. Y acabé durmiéndome en la bañera y traté de irme de casa sin ningún plan. Pero sin pensar... Touka, ¿crees que mi madre me odia ahora? Tratar de encontrarme con papá era realmente tan horrible. ¿Voy a estar viviendo así para siempre? ¿Qué debería hacer? Cálmate. ¿No puedo responder a un millón de preguntas de golpe? Soy estúpida, así que no lo sé. Bueno, por ahora, ¿por qué no duermes un poco? Sí. Ella se frotaba las manos nerviosamente. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Kenichi. Sí. ¿Tú sabes acerca de la quemadura, no? Le mostró su mano izquierda. Sí. Era mi cumpleaños, así que mi madre decidió cocinar algo por una vez. No recuerdo qué estaba haciendo, sin embargo... Mira, ahí sí que se ve la quemadura. Por primera vez me di cuenta de ella. Ahora, ¿qué manía, macho? Está la chica sentada en una situación... Parece, no sé... Es una situación... Un poco apabullante, ¿no? Quiero decir, no sabemos si lo ha hecho a puesta o no. O está agachada, preocupada. Porque ella parece, Touka, que está en posición defensiva, así, tapándose con los brazos. Y aún así no pueden evitar mostrarnos las bragas de Touka y el culo en pompa de... De Keuco. En fin. En fin, al parecer ella estaba en mal estado y surgió fuego en la cocina. Empecé a impresionarme. Bueno, es comprensible, solo era una niña. Mi madre intentaba darse prisa y apagar el fuego, pero yo me quedé en medio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Seguí gritando eso y tirando de su manga. Parece que no he cambiado ni un poco desde entonces. Sigo sin poder pensar por mi cuenta. Incluso cuando era pequeña, yo solo lo hacía cuando mi madre me lo decía. Nunca me he tomado la molestia de pensar por qué tengo esta obligación o por qué mi madre se niega a quitarmela. Creo que es porque nunca he sentido inconveniente por ello. Pero ahora estoy empezando a sentirme sofocada. Ya veo. Estaba empezando a actuar más y más como una rehabilitada y no en el buen sentido. En fin, me pregunto qué sucede con mi madre. Ni idea. Tal vez pueda encontrar algo cuando tenga acceso al registro familiar de Touka. Entonces, ¿qué pasaría exactamente si ella terminara yendo al entrenamiento? Perdón, supongo que he estado preguntando demasiadas cosas. Necesito empezar a pensar por mí misma, ¿verdad? Solo duerme un poco. Iremos a la escuela por la mañana. Sí, buenas noches. Bueno. Kyouko-san, ¿tienes un minuto? Parece que has tenido una larga y agradable conversación con Touka. ¿Por qué siempre tienes que ser tan dura? Lo recogí cuando era una joven rebelde. Bueno, como todavía puedes bromear, supongo que estás bien. Como sea, debo decir esto, estás siendo un poco demasiado estricta. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera he empezado a ser estricta todavía. No, en serio. Alterando tus órdenes al azar, así vas a dejar agotada a Touka. Es todo por su propio bien. ¿De verdad crees eso? Ella no tiene ningún tipo de plan para el futuro, así que yo tengo que proporcionárselos. ¿No quiere decir eso que solo estás intentando controlar su vida? A ella le interesa cocinar, ya sabes. ¿Cocinar? ¿Quieres ser un chef o algo así? Resopla. Era evidente que infravaloraba aquel oficio. Qué arrogante. No me importa si Touka me odia. De hecho, el que comience a odiarme es parte de mi rol. Se oye mucho ese tipo de cosas de los líderes políticos. Pero Kyuko-san no era el tipo de persona que podía seguir adelante así. Siempre llevas ese bolso encima, ¿verdad? El bolso con el regalo que había recibido de Touka. ¿Por qué me estás preguntando eso? No dormiste nada ayer, ¿cierto? Porque estaba demasiado horrorizada por el hecho de tener que golpear a Touka. ¿Cómo lo...? Justo como había supuesto. ¿No te había dicho que no te exigieras demasiado? ¿Por qué eres realmente débil? Me voy a la cama. Me acosté en el suelo y di la espalda a Kyuko-san. ¡Haz lo que quieras! Ella apagó las luces. Asegúrate de estar preparada para asistir al entrenamiento. Kyuko-san se detuvo después de escuchar mis palabras. Buenas noches. No sabía exactamente cómo acabarían las cosas. Todo depende de la decisión de Touka. Mañana. Si Kyuko-san termina yendo al entrenamiento y esta familia acaba cayéndose a pedazos, entonces, ¿qué pasará después? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Oye tú, por favor, dímelo. Vamos, a ver, porque la vez que se ruen con el Huzuki este, nada bueno os pasa, ¿sabes? Mamá, nos vamos a la escuela. Date prisa en volver. Necesitas concentrarte en tus estudios. Vale. Una primera rara conversación por la mañana. Oye, mamá. ¿Sí? ¿Tú no quieres participar en el entrenamiento, verdad? Kyuko-san frunció el ceño. Eso es lo que creo. Pero parece bastante aterrador, ¿no? Puedes hacer lo que te parezca. No, no tienes que preocuparte por eso. Le dedicaba una gran sonrisa a Kyuko-san. Eso me hizo darme cuenta de algo. La sonrisa de Touko era suficiente como para robar el corazón. Kenichi deja de soñar despierto ahí. Oh, perdón. Comencé a caminar. No hay manera de que pudiera decirle que la estaba contemplando con admiración. Oh, Dios, qué vergüenza. Así que, ¿has decidido qué firmar? Sí. Ella seguía soñando bastante vacilante. Kyuko-san sin duda ha estado actuando extraño últimamente. Se negó a discutir con el padre de Touka. Se negó a cancelar la obligación de Touka. Hace estudiar a Touka todo el día convencida de que eso será lo mejor para ella. Hay una buena cantidad de faltas que podías encontrar en ella, pero seguía siendo alguien preciado para Touka. No hay forma de que Touka la dejara a riesgo de perder su vida. Hace calor. Supongo que se podría decir que fue el punto culminante del verano. Caminamos por el caluroso camino juntos. Llegamos a la escuela, que seguía bajo construcción. ¿Qué estarán construyendo aquí? Parece que estaban llevando cosas bajo tierra. ¿Van a añadir un sótano a la escuela? ¿Quién sabe? Estoy un poco nerviosa. Por ver al viejo. Ese hombre da miedo. No está tan mal cuando te acostumbras a él. ¿Te has acostumbrado a eso? Increíble. Bueno, ¿no te has acostumbrado tú a tu obligación? Eso es bastante impresionante desde mi punto de vista. Eso es verdad. Pero ese hombre usa la violencia para castigar a la gente, ¿verdad? Se siente muy bien una vez que te acostumbras a ella. ¿Eres un sucio pervertido? ¿Qué pasa? ¿Estás pensando... Este hombre estaría totalmente caliente si tan solo mantuviese cerrada la boca o algo así? ¿Eres idiota? Entra. Perdone la intromisión. El viejo estaba mirando por la ventana. Nos lanzó una mirada por encima del hombro. Era tan intensa como siempre. Hemos venido a presentar nuestro certificado de reconocimiento. Al escuchar esas palabras, Hounzuki giró su rostro hacia nosotros. ¡Onetouka! ¿Sí? Ven aquí. Él comenzó a caminar hacia su escritorio. Arrastró su pie cojo detrás suya. ¿Qué pasa? Por favor, siéntete como en casa. Sería bastante increíble si ella se desplomara en el sofá de repente, estirase las piernas y empezara a fumar un cigarro. Oni. Morita te ofrecía una explicación completa de los documentos que estás a punto de firmar. ¿Correcto? Sí. Son para que puedas simir a mi madre del entrenamiento o algo así. Entonces estás diciendo que reconoces que Oni Kyouko es una capaz autoridad parental. Sí. No me mientas. Solo deseas evitar ver a tu madre en una indeseable situación. No. Sí, exacto. Realmente no entiendo toda esa cosa acerca de habilidades o cualificaciones. Y solo sé que ella es la mujer que me ha cuidado todo este tiempo. Así que... ¿Ese es tu razonamiento? ¿Simplemente porque es tu madre? Dime qué sentido tiene. Ella te ha privado de tu libertad y te ha etiquetado como una criminal. Normalmente uno tendría a aborrecer a esa persona. Pero ese asunto realmente no me inconviene. Ya veo. Hōzuki de repente sonrió de una manera positiva, sobrenatural. El ambiente de la habitación cambió completamente. Yo no estoy seguro de que esto vaya a ser bien. Lo mismo en las decisiones que he ido tomando atrás en otros vídeos nos han traído un final malo. Tengo miedo. Tengo miedo. Quédate tranquila. Tengo la intención de respetar tu libertad de elección. Los ojos de Hōzuki estaban sin sentido del humor. La verdad se ha dicho. Morita Kenichi. El hombre a quien tienes que aplastar tiene que tener un pequeño momento difícil en el manejo de la supervisión de su familia. ¿Aplastar? La tensión de Touka se derritió en vergüenza. Era solo una broma, Oni. Sin embargo, no hay que tener en cuenta que Morita aquí es un poco de un mete patas, ya que pasó la mayor parte de su infancia experimentando el entrenamiento de individuo especial de clase superior. Sí. Esto me estaba asustando. ¿En serio? Parece que te fuiste de casa con la intención de encontrarte con tu padre. Los oficiales de fronteras deben haberle informado. Lo siento. Touka retrocedió temerosa de la ira de Hōzuki. Por favor, no te asustes. En realidad, yo fui criado por un padre soltero. Me escape también una vez intentando ver a mi madre. Eso ha sido una mentira absoluta. Hōzuki más a Omi nunca revelaría algo relacionado con su vida personal. Él simplemente te mostraría la abrumadora verdad de la realidad. Si este trabajo fuera una película de terror, entonces él sería el monstruo. Sus acciones carecen de empatía. Puedo entender tus sentimientos bastante bien. Estaba convencido de que Hōzuki estaba intentando manipular a Touka. Solo le estaba diciendo lo que ella quería oír. Estaba intentando convencerla de que él era su aliado. Por cierto, ¿qué tipo de hombre era tu padre? ¿Qué tipo de hombre? ¿Era amable? ¿Cuál era su ocupación? ¿Le gustaba hablar sobre ello? ¿Te compraba incluso algún regalo? Pasteles. Él hacía pasteles. Siempre estaba sonriendo y era realmente agradable. Él nunca se enfadaba conmigo cuando yo cometía un error. Suena a una muy familia feliz. Sí. ¿Quieres encontrarte con él, verdad? Sí. Quiero comer su pastel otra vez. Podrías incluso decir que él te enseñó a cocinar por ti misma. Estás interesada en ese tipo de cosas, ¿correcto? Sí, eso estaría bien. Suena divertido. Touka fue hablando más y más a gusto. Realmente no tengo esperanzas o sueños o algo así. Siendo honesta, odio la forma en la que nunca pienso en nada en especial. No soy buena pintando como Sachi y no soy inteligente como Hinata-san. No necesitas compararte con otros. Oni es Oni. Mitsuhiro es Mitsuhiro. Vosotros sois personas diferentes, cada uno con vuestros conjuntos de valores y camino en la vida. Pero me gusta cocinar. Ahora es solo mi hobby, pero pienso que estaría bien ser pastelera o algo así en el futuro. ¿Cree que es infantil? No, suena maravilloso. Ah, gracias. Al parecer Kyouko-san rara vez le dijo elogios a Touka. ¿Has intentado consultar con la señora Kyouko sobre tu deseo de convertirte en una pastelera? No, mamá solo quiere que estudie duro y me convierta en una individua especial de clase superior. La señora Kyouko es una educadora excelente. Estoy seguro de que piensa que te está diciendo eso por tu propio bien. ¿Excelente? Sí, los estudiantes la evalúan favorablemente y los resultados de sus enseñanzas son igualmente favorables. Pero, Touka se mordió el labio reprimiendo una especie de insatisfacción. Tanto Huzuki como yo nos dimos cuenta de ello. La gente no puede evitarlo, pero se quejan cuando alguien que conocen ha dicho algún elogio sobre ellos. Ella viene de una prestigiosa universidad y es, por lo tanto, que esperaba lo mismo de su hija. ¿Alguna vez has pensado en estudiar duro y convertirte en una persona honrada? Sí, porque si me convierto en una persona honrada, ella cancelará mi obligación. Ya veo. También, mamá ha estado actuando extraña desde que recibimos esa llamada de papá. Ha estado diciéndome que estudie incluso más que antes. No me deja salir de mi habitación. Incluso no puedo hablar con mis amigos. Se está yendo de la lengua, evidentemente. Acabo de notar algo. Touka no había anunciado sus palabras muy claramente. Esta deficiencia parece sugerir que estaba buscando a alguien más para tomar su decisión por ella. No permitir que hables con tus amigos. Me resulta difícil clasificar eso como una orientación adecuada. Como sea, aunque estoy repitiéndome aquí, los resultados de la señora Kyuko son bastante favorables. Si sus órdenes han aumentado de forma severa recientemente, entonces quizás sería prudente esperar y ver qué pasa. ¿Piensa eso? Touka claramente tenía una vida de quejas acumulada en su interior. Housuki sabía esto y fue pulsando sus botones a propósito. Señor, ¿no deberíamos proceder con nuestra agenda de hoy? Touka me lanzó una mirada molesta. Claramente quería hablar más con él, pero yo no podía soportar la forma en la que la estaba tratando el viejo. Muy bien, entonces, por favor, rellena estos formularios. Se dirigió a Touka con un documento de tres páginas. ¿Tengo que firmar en todos estos? Touka estaba desconcertada por el montón de información que tenía que proporcionar. Esencialmente tenía que describir cómo la tenía educada Kyuko-san en una variedad de cuestiones. Disciplina, tratamiento, comida, relaciones personales, ver la televisión, videojuegos, estudiar, visitas al hospital... Además, la mayor parte de ellos eran de respuesta libre. Firma en cada columna, explica tu satisfacción e insatisfacción con la educación de tu madre en esa área. Dejó escapar un suspiro. Falsificar tus respuestas puede acabar en castigo. Por favor, sé consciente de esto. Touka tragó saliva, bajó los ojos hacia el documento, mirándolo como si quisiera hacer un agujero en él. Habíamos llegado a primera hora de la mañana, pero ya era mediodía, y Touka aún no había terminado. ¡Metí la pata! Me miró con cautela. Tacha dos veces y aplica un corrector. Perdona, no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. No te preocupes por eso. Esto tiene que estar terminado sobre el final del día, ¿verdad? Si no terminas esto hoy, entonces alguien recogerá a Kyoko-san mañana. ¿Va a dejar el pueblo? No tengo la autoridad de especificar la localización del entrenamiento. ¿Qué tipo de cosas es lo que hacen? Huzuki sacudió su cabeza. Probablemente este sea el primer y último entrenamiento de capacitación de Miss Kyoko. ¿Eh? Por favor, ten en cuenta el significado tras esas palabras. Kenichi, ¿qué quiere decir? Quiere decir eso, si tú pierdes esta oportunidad, entonces ella no será capaz de estar en el futuro. Exactamente lo que él acababa de decir. Sin embargo, Touka todavía parecía confusa. Esos entrenamientos se llevan a cabo por el propósito de la educación parental, ¿vale? En otras palabras, Kyoko-san puede volver del entrenamiento como persona sustancialmente más suave. Por supuesto, lo contrario, también era cierto. Te estoy preguntando si está bien dejar pasar esta oportunidad para facilitar el crecimiento de tu madre como un descuido. Touka bajó su lápiz lentamente. ¿Touka? Entonces, ¿asistir al entrenamiento puede ser mejor para ella? No podría ofrecerle una respuesta. Pero, ¿cómo es realmente severo o cierto? He oído que incluso ha muerto gente. Es verdad. Por lo tanto, si lo dejas pasar solo por esta vez, Kyoko-san no necesitará estar expuesta al peligro. Ya veo. Yo tuve que asistir al entrenamiento como un instructor hace tiempo. Rumores de bajas casuales no son nada más que eso. Rumores. ¡Ah, sí que no hay peligro! Ella contempló a Huzuki con sus ojos llenos de esperanza. Probablemente se había olvidado por completo de lo asustada que había estado después de la fiesta de amnistía. La señora Kyoko es una persona excepcional. No tienes nada de qué preocuparte. No había dicho que no iba a ser expuesta en peligro. Entonces, ¿entonces? Me miró por un segundo. Luego desvió la mirada. Debía de sentirse culpable. Esto va a acabar fatal, fatal, fatal. Sí, pero aún levantó su lápiz una vez más. Touka continuaba dudando entre sus dos opciones. El sol empezaba a descender. ¿Cuánto tiempo más tenemos que pasar en esta sala? Estaba empezando a cansarme. Estar en alta tensión durante todo el día no era saludable. Touka lo estaba sintiendo también. Ella siguió parpadeando y frotándose los ojos. Touka es casi la hora. Eché una mirada al documento. Había dejado un montón de espacios en blanco en la larga columna. Bueno, tuve mis dudas, dada la debilidad de Touka en lo que respecta a la lógica. Pero había conseguido rellenar la mayor parte de él. Entonces esto es... Permíteme confirmarlo. Hozuki miró rápidamente a través del documento. ¿Necesito escribir más? ¿Son mis respuestas suficientemente buenas? No te preocupes por la cantidad que has escrito o la calidad del mismo. Tenemos a niños más jóvenes que tú que firman estos documentos. Entonces, ¿puedo irme ya? Sin embargo, tenemos un problema. ¿Qué? Deberías pensártelo más. Esto es algo importante para tu vida. Touka sintió impaciente. Estas frases... Me han prohibido hablar con mis amigos o salir de mi habitación. Sin embargo, estoy satisfecha. Siguiente, soy torpe y un poco estúpida, así que resulta una carga para mi mamá. Es por eso que debería escuchar lo que me dice mi madre. Última, me encanta cocinar y espero hacer algo relacionado con ello en el futuro. Sin embargo, no estoy permitida a entrar en la cocina, aunque estoy segura de que mi madre tiene sus razones. Así que estoy satisfecha. Morita, ¿qué piensas de esto? Yo diría que carece de habilidades de persuasión. Estoy de acuerdo con Morita en este aspecto. Absolutamente nadie que leyera esto podría entender que tú estás satisfecha con tu madre. Vamos a necesitar una declaración suplementaria. Sí, déjanos escucharlo. Oni, ¿por qué estás satisfecha? Bueno, estás obligada a estudiar desde por la mañana hasta la noche. No tienes permitido hablar con tus amigos. No puedes comer lo que desees. Tienes prohibido divertirte. Y tu madre no tiene en cuenta tus sueños para el futuro. ¿Qué de estas situaciones te trae un sentimiento de satisfacción? Sí, pero sigues siendo mi madre, así que... Entonces, ¿no hay una lógica en particular que te ha llevado a esta decisión? No entiendo. La fatiga mental de Touka había llegado a su punto máximo. Es que no quiero poner en peligro a mi madre, pero tampoco quiero seguir viviendo así. ¿Qué debería hacer para que funcione todo? ¿Por qué no intentas pensarlo de esta manera? De hecho, nuestro programa de formación actual es bastante duro. Como tú dices, el tratamiento de Mishkyouko puede ser un poco peligroso. Pero Oni, ¿no te parece que experimentas demasiadas complicaciones todos los días de tu vida? ¿No soy realmente fan de las venganzas? Eso no es lo que estoy sugeriendo. Simplemente estoy afirmando que el entrenamiento mutuo sigue, de dificultades mutuas. ¿Qué? Aunque vosotras dos estáis viviendo como una familia que se ha cargado con una obligación, ninguna de vosotras se ha sentido particularmente molesta por esto. Sin embargo, ahora una oportunidad de cambiar vuestras situaciones se ha presentado. Este entrenamiento es la oportunidad perfecta para padres e hijos, para hacerse frente y, al hacerlo, alcanzar un entendimiento mutuo entre ellos. Este entrenamiento es... Desde luego, porque todos los padres que han ido han vuelto a casa considerablemente rejuvenecidos, las madres se han vuelto a casar con sus divorciados maridos. Padres abusivos han abrazado a sus hijos. Aquellos que han pecado se han arrepentido de sus pecados, y algunos de ellos incluso han retirado su solicitud de la obligación que los llevó allí en primer lugar. ¿Mi obligación podría ser retirada? Miró la placa en su pecho. La tiene en el brazo, no en su pecho, pero vale. Incluso podrías encontrarte con tu padre. ¿Papá? Podríais comer pasteles todos juntos otra vez, los tres. ¿Touka? Ella se fue espaciando. Oni, ¿te ves convencida de que no eres inteligente y reflexiva, pero no estás preocupada por tu madre justo ahora? Desde mi punto de vista has pensado en esto bastante. ¿De verdad? Sí, ahora simplemente debes informarnos de tu decisión. Morita y yo no trataremos de obligarte a estar en un lado o en el otro. Vamos a dejarlo tú, todo a tu albedrío. ¿De verdad, mamá, cambiará si participa en el entrenamiento? La señora Keuko es una persona maravillosa. Estoy seguro de que le irá bien. Sí, sabía hacia dónde estaba yendo esto. ¿Vas a intentar construir un hogar feliz haciendo que tu madre asista al entrenamiento? ¿O continuarás como estás por el resto de tu vida simplemente porque estás asustada de un pequeño peligro? Joder, qué manipulador, ¿eh? Bien, es hora de decidir. Yo. Tú. Mi madre. Tu madre. Mi madre. Sí, sobre el entrenamiento de tu madre. No voy a dejar a mi madre faltar al entrenamiento. Incluso un niño podría haber llegado a eso. Como desees, bien dicho. Fantástico. Esto está pinta muy mal, chavales. Touka soltó un largo suspiro. Ella realmente necesita asistir al entrenamiento. Quiero decir, está actuando extraña últimamente. Touka, ¿estás de acuerdo con esto? Esto no tiene nada que ver contigo, Kenichi. ¿Por qué estás enfadada? Porque se siente culpable. Ya sabía la respuesta, pero pregunté de todas formas. Cállate, esta es mi propia decisión. Precisamente. Me disculpo por tomar tanto de tu tiempo. Puedes volver a casa ya. Él rompió los documentos. Touka alcanzó a ver el espectáculo. Todo se resolverá. Luego huyó de la habitación como si estuviera tratando de escapar de su propia culpa. Si me preguntara si Kyouko-san poseía las cualificaciones apropiadas para ser una madre autoritaria, tendría que responder en negativo. Así que no podía culpar muy bien a Touka por enviar a Kyouko-san al entrenamiento, pero aún así había algo sobre la situación que no me gustaba. Ella desinteresadamente desea evitar que su madre asista al entrenamiento. A pesar de su situación, ¿qué clase de hija tiene mis Kyouko? Algo de lo que no me gustaba hablar. Desafortunadamente no hay nada más inútil para la sociedad que una persona ignorante. Es fácil juzgar las habilidades de los padres por las acciones de sus hijos. Señor, ¿qué demonios está intentando hacer? Su autoridad parental morirá. Y así su obligación será cancelada inmediatamente. Entonces así podrás proceder a la siguiente parte del examen. ¿Hay algún problema? Por supuesto que hay un problema. No me hagas reír. Esa chica es bastante débil. Probablemente se derrumbará al darse cuenta de que su madre murió por su culpa. ¿Qué? ¿Está intentando molestarme? Es tu culpa que las cosas tengan que acabar así. Tal vez si lo hubieras mantenido religiosamente tu estado. La vida se trata de progresos y retrocesos. No hay estados permanentes. ¿Por qué? Bueno, es simple. El tiempo continúa marchando hacia adelante. Independientemente del crecimiento de un individuo o la falta del mismo. Además te recuerdo que te encargaron de la gestión de las dos. Recuerda bien estas palabras. La gestión se acerca provocando el crecimiento. No el mantenimiento de un estado permanente. ¿Así que era yo quien las había llevado a esta infeliz conclusión? ¿Sientes remordimiento? Desafortunadamente no hay nada que puedas hacer. El plazo para la presentación de la solicitud ya ha pasado. O ni Keuko será llevada mañana por la mañana. No hay nada que pueda hacer. Vete. Su tono daba a entender mi falta de valor. Abandoné la habitación. Tenía asumido que había vuelto ya a casa, pero Touka aún estaba en el pasillo. Estaba mirando fijamente por la ventana. Touka, mueve tu culo hasta aquí y vuelve a rellenar la solicitud de nuevo. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es demasiado peligroso para tu madre. Él dijo que no era peligroso, ¿verdad? Él seguramente estaba mintiendo sobre eso. Probablemente. ¿Cómo de peligroso es? No lo sé, pero... ¿No lo sabes? Eso es extraño, quiero decir. Siempre tienes esa cara de sablo todo y más. Se estaba emocionando. Mamá solo tendrá que sonreír y aguantar. Suficiente. Entra de nuevo a la sala ahora. Agarré su brazo. ¡Oye! Sin embargo, Jouzuki quizás no nos permitiera volver a entrar de nuevo. La puerta estaba cerrada. No ofreció respuesta. No importa cuántas veces golpeara la puerta o la llamara. ¡Maldita sea! Kenichi es suficiente. Pues... Lo vamos a dejar aquí, chicos. Pero yo creo que nos va a saltar un final malo en el siguiente vídeo, pero casi seguro. Esto no tiene buena pinta para nada. Y me está dando una rabia tremenda. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya sabéis. Dadle like al vídeo. Decidme qué es lo que pensáis en los comentarios. Y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!